Música Vamos a grabar otro video, es el mismo día que el del... Ahora la toma en la foto, jugando al basta, sanamente. Y ahora, pues, Javiercito ya dijo que vamos a jugar. Kawaki el intro. Kawaki. Kawaki el intro. Vamos a jugar al basta, poquitas rondas nada más. ¿Qué has escrito? Nombre, apellido y ciudad. Háganlo chiquito porque vamos a poner varios. Para adelantarte, háganlo chiquito. ¿Cuántas categorías van a ser aquí? Nombre, apellido, color, animal. Ya empezamos mal, esta madre. Ya no pinta. De apellido pusieron color. Todas las cosas que tienes aquí. No sirve. Animal. No. ¿Cosa y qué más? ¿Flor o...? ¿Qué va a ser? Flor, fruto, verdura. ¿Por qué flor, pendejo? ¿Por qué flor? No sé. Porque hay flores también, güey. ¿Fruta y verdura, imbécil? Bueno, pues sí. ¿Fruta y verdura? De lo que tú quieras. ¿Futbolista, pendejo? ¿De fútbol? ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Futbolista, pendejo? ¿Futbolistas es igual en nombre, güey? Ponle un equipo. Un equipo de fútbol. Deporte, deporte. Ah, no, ya estaba. Ponle equipo de fútbol. Deporte. Ay, las mamadas. ¿Tú, Martín? ¿Bebida alcohólica? Ay, a verga. Pues ya me dejaron perro. O bebida ponle en general. Bebida, bebida. Y yo voy a poner... Película. Ay, las mamadas. Breves, tenemos un termómetro. ¿Termómetro, cronómetro? Termómetro de dos minutos. ¿Más a meses? Son dos minutos. ¿Cómo? ¿Dos minutos o hasta que uno diga basta? Tú empiezas el abecedario. Pa' la pizza. Hola, güey. No, empieza el abecedario. No, pues ni basta, baboso. Ah, bien, sí, basta. En tu cabeza, güey. Ah. Tú en tu cabeza, Lilo, y yo voy a decir. No, pendejo, tú. Dale, dale, pues. Dale, dale. Basta. Sí, entonces. Espérate, espérate, las tres. Ay. Qué mamá. Te deporte con G, güey. Una película. ¿Animal con G? Animal con G. ¿Fru, fue una fruta o una verdura? Una cosa. Me falta la película. Me, me, ¿cómo agarraste una bebida con G, güey? Ya, ya. Gimador con G. Una película. Una película. ¿Un deporte con G, güey? Deporte, deporte, deporte. Fruta, verdura tampoco hay, güey. Basta, mira. ¿Qué deporte con G? Basta. Enséñame esas tablas. Vamos a decir uno por uno. Tú no tienes aquí nada. ¿Esto qué? Tampoco. Yo no tengo un deporte, güey. Es que me equivoqué, le he puesto la C, güey. ¿Tú acá? Deporte nomás. Es que no sé, güey. Le he puesto la C yo primero. Yo le puse Genaro. Germán. Gabriel, cien. ¿Apellido? García. Gutiérrez, cien. Somos una verdad. ¿Color? Gris. Cincuenta. Animal, gato. Son veinticinco, güey. Ah, su venta, verga. Veinticinco. Veinticinco. Y veinticinco en gato. Cosa. Gato, veinticinco también. Gel. Guitarra. Guitarra. Cincuenta, tú y yo, y el Martín, cien. Una verga. Ciudad. No, ¿cuál ciudad? Yo no pude ciudad. Grecia es un país. Eh, la misma Grecia. Ya no pude ciudad. Puse Flor Futuro Verdura. Jajajaja. Ponte cien a la verga y no otro cero. Jajajaja. Fruto Verdura. Jicama. Jajajaja. Qué pedo, güey. Va con J y uno. Ey, Gardenia. Es una flor. Jicama. Va con J. No, pero va con J. Ya hemos dicho que Flor no. No, ustedes dijeron Flor. Yo decía Flor. Jicama, qué pedo, güey. Ya puede ser. Jicama. Jajajaja. Mira, y si le puso el pedazo. Ay, no. Va con J. Mira, yo no pude ciudad, pero tú viste Jicama. Jajajaja. Nada. Golf. 200, 200. ¿Bebida? Bebida gaseosa. Ginebra. Nada. ¿Película? Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Gato con botas. 50 y 50. Y yo 100. 500. 400. 600, 750. Es que van y verga yo no escuché la ciudad, güey. ¿Y dónde la vas a poner? Hasta aquí. Ya en total como quiero lo pongo. Te toca a ti pensar en el abecedario. Ahí va, no. Ah. Va a salir doble burita y la verga. Ojalá sea alguna mamada. Uy, basta. Uy, basta. Uy, basta. Uy, basta. Uy, basta. Uy, basta. Uy, vas a decir basta, tarado. Ay, yo. Si. Ah. Otra. Ya di basta. Uy, basta. Uy, basta. Una. Se queda con... ¿Y colores qué? ¿Color qué, güey? La ciudad con U. ¿Color con U? ¿Un animal con U? ¿Qué pedo? ¿Dónde hay que romperte con un goso? Una película con U. Eh, güey. ¿Y un deporte con U? Eh, güey. ¿Un color con U? Yo ya lo tengo. ¿El color no puede ser U? ¿Un animal? Sí, pendejo. ¿Uva? No, no, no. El guano es un color, pendejo. ¿Entonces? Un cuento. Uy, nada. Pongarse sus ceros. Yo en animal. Y en ciudad. En animal, en cosa y en ciudad. En deporte. Y en deporte. Yo estuve en color, animal, deporte y película. ¿Qué pusieron de nombre? Ubaldo. ¿Qué pusieron de nombre? Uriel. Úrsula. Úrsula, no me acuerdo de eso. ¿Apellido? Uribe. Ureña. Uriarte. Cien. ¿Color? Le puse uvas. La violeta. Ay, eso no es un color. Sí, es un color. Te lo busco en color. ¿Uva, güey? ¿Color uva, güey? ¿Color uva? No. ¿Eso son los rayos? El sol, pendejo. Yo no tengo cero. Animal. Cero. ¿Cosa? Urano. Urano. ¿Ciudad? Cero. ¿Uva? ¿Ciudad qué? Ah, ciudad. ¿Es ciudad o país? ¿Ucrania? Es ciudad. ¿Ciudad o país? Es ciudad. ¿Ciudad o país? Tú dijiste ciudad. No, es Ucrania. Entonces, cero. Algo para el país también, pues para el siguiente. Ah, para el siguiente. ¿Entonces no me lo van a contar? No, cero. Vete a la vera. Deporte nada. Color. Uva. Frollo fruta que digan. Bebida me lo quité, güey. Ubola. ¿Qué es eso? Es una bebida que venden en los mochis, es como un tipo de sangría. Sí, sí. Película. Una noche siniestra. Ultraman. ¿Tú? No tengo nada, me quitaron la pinche Ucrania. Ok, ¿cuántos adoran? Pinche tramposo. 425. 425 yo también. ¿Por qué, güey? Creo que hasta la ganada. No, es que tiene tanto. Creo que hasta la ganada. 325, baboso. Uva. ¿Qué pasa tú piensas? Día. D. No, perejo. Día, díjame. Unas tres. Nos concentramos más. Una película con D. Un deporte con D. Un deporte con D. Pura bebidas alcohólicas con ojo, güey. Un deporte con D, güey. Deporte, güey. ¿Ya pusiste deporte? Sí, ese deporte es el chiste. Deporte es... Y se acabaron los dos minutos, valimos verga. Ey, 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 el Martín está escribiendo. No, 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 no. Es que si lo puse. No, 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 no. Es que si lo puse... No, no, no. No, 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 no. Este sí entra. Debiranó. Hombre. Yo debiranó, qué no rollo. Yo alcanso a poner el último. ¿Me van a contar o no me van a contar este? No, ponte cero. El tiempo. Cero. Cero. Ok, nombre. David. Daniela. Darío. 100. Apellido. Díaz. Dorado. 25. Delfín. Dinosaurio. Cosa. Dulce. Duende. 100. Ciudad o País. Dinamarca. Durango. ¿Por qué? Me la pelan. Fruta. Durazno. 25. Deporte. Dardo. Dardo. Yo también. ¿Qué es eso? Ponte cero. No, mamá. Mejor ponte cero. Búscalo. 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 ¿No lo has visto en los videos? Si hay videos, güey, que juegan esos. Ponte 200. Si yo soy 101. Ponte 200. Sí, sí. Está bien. Otro 50, Simón. Bebida cero. Película. Dinosaurio. Divergente. Díenoche. Vamos a ver cuántos. Cuántos. Hay una cerveza que se llama Dinastic. Yo la puse. A verla. ¿Cómo que a verla? Dinastic me suena. Ah, que sí. Yo me acuerdo. Que nadie compro, pues. O sea, que 700. Tan. Ah, Dinastí. Aquí está Ira, güey. La cerveza. No, es lo mismo, pendejo. Dinastic. Ponte 100, pues. Son 200, pues. ¿En cuál? Disgolf. 5. Hay dardo, pendejo. 50, pendejo. Entonces yo tengo 100. Ah, sí. 100. Ok. Súmanselos, súmanselos. Según yo. Súmanselos. Javier no va a poner una vergüiza, güey. No, yo sí salí entronado. No mames. 400, 400. Ya perdiste. Y 8.50. Ya perdiste. ¿Por qué? Porque sí, güey. ¿Cuántos puntos tienes? 1.650. Yo tengo 1.875. 1.725. 1.725. No apuntaron, no dijeron nada, pendejo. Todos estos retos conllevan a bebida alcohólica. No, dijeron. Aquí pura bebida alcohólica, güey. Ya saben. Esa cámara. ¿Qué es esta madre? Esto de este. Vámonos. 10 minutos. 10 al 3 de ahorita el juez se durmió y nos dejó fuera de tu casa. Adiós, plebe. Despídanse. Suscríbanse. Pero no sabe malo, güey. Chúpale ese. No sabe malo, güey. No. 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 Les